La primera actriz y amiga de Adela Noriega, desmintió que la histrion esté enferma de cáncer, foto tomada de web, desde 2008 Adela Noriega está alejada de los reflectores de la farándula. Y aunque se sabía que vivía muy feliz en Estados Unidos, ahora hay rumores que apuntan a que la actriz tiene serios problemas de salud cáncer para ser más específicos. La primera actriz Mónica Miguel, amiga de Adela Noriega, habló al respecto y desmintió la noticia. De acuerdo con la verdad, el periodista Juan José Origel comentó en su programa que supuestamente Adela Noriega viajó a Europa para un tratamiento contra el cáncer, sin especificar qué tipo de cáncer padece quien fuera una de las actrices más famosas de las telenovelas mexicanas. Y aunque esos rumores han estado alarmando a muchos de sus fans, ni ella ni nadie cercano a su familia los ha confirmado. Incluso, Alejandro Shaw, desmintió que Adela Noriega tuviera cáncer, pues según una fuente cercana a ella ha desestimado los rumores. Ante esto la primera actriz Mónica Miguel, quien es amiga de Adela Noriega, también consideró que todo se trata de puras especulaciones.